Los tenis de la zona cero con chané que ya están a la venta. Si quieres un modelo como estos en pantalla, checa el link en la descripción. Hay seis diferentes. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se preguntarán por qué tardé tanto en subir un nuevo video? La respuesta es muy sencilla. Nueva mudanza, nuevo set, el cual falta pues de añadir algunas cuantas cosas y cambiar las paredes, claro que sí. Y estoy haciendo un video de comerciales del Super Bowl que va a durar aproximadamente dos horas y media. ¡Ojo! No es el estimado final pero pues ya pasé la hora y todavía me falta mucho de ese video. Pero estoy de regreso con más videos, más streams, más shorts y sobre todo más cabello. ¡Sí! Y por cierto también estaré dando un curso de branding personal a partir de este 4 de abril que va a durar alrededor de 7 semanas. Está abierto para cualquier persona que esté en América Latina, no es presencial, va a ser desde su casita. Y si tienen un proyecto en internet pero no saben cómo brandearlo, no saben cómo diseñarlo o hacerlo llamativo para el ojo común del espectador, pidan informes al correo que esté en pantalla. Ahora sí, ¿se acuerdan de Megamente? La película icónica hermosa de 2010 que no tiene secuela. No tiene secuela, jamás la tuvo. ¡Qué bueno que se quedó como película de culto! ¡No! Ah, la primera película de Megamente. Uno de los clásicos infravalorados por parte de DreamWorks y al mismo tiempo una película de culto para muchas personas. Tendrá sus clichés y sus momentos predecibles, pero al final de cuentas es una grandiosa película de principio a final. Cambia el status quo del enfrentamiento entre héroes y villanos a partir de su sencilla premisa. ¿Qué pasaría si el villano derrota al héroe? 14 años después la película ha envejecido bastante bien. Los chistes se mantienen frescos, el carisma del protagonista es atrapante y sobre todo la construcción de Titan es perfecta. Demostrando cómo un chico bueno, noble y sencillo se puede volver peligroso al obtener poder sin límites, demostrando su verdadera personalidad. En los últimos años la fanbase de Megamente creció considerablemente, pero muchos se preguntaban por qué la película no tenía una secuela. Solamente existía este corto de 2011 para Blu-ray en el que Megamente debe de tener a un robot gigante construido por él. La respuesta de esto es muy simple amigos míos y es que la culpa, la culpa es de mi villano favorito. Sí, es en serio, la culpa es de Gru y de los Minions. Minions, pongan el panadero con el pan. Megamente tuvo la muy mala suerte de estrenarse tres meses después de mi villano favorito, la cual tiene una temática similar, un supervillano que se hace bueno por circunstancias externas. No ayudó el hecho de que el ayudante de Megamente, Servil, tuviese como nombre Minion en inglés. Cuando se estrenó la película, las comparaciones entre ambas fueron inevitables y tanto el público como la crítica y la taquilla de ese entonces le dieron preferencia a mi villano favorito. Gracias a esto, Jeffrey Katzenberg, en ese entonces CEO de DreamWorks, comentó que el estudio ya no tendría planes de hacer películas o secuelas de franquicias que fuesen parodias de otros géneros fílmicos. Y así canceló todo lo relacionado futuro con Megamente. Y también esa razón es la decisión principal por la cual no existe Shrek 5 hasta el momento. En 2022, con nueva administración y al mismo tiempo muchos planes de revivals de franquicias, DreamWorks anunció una nueva serie de Megamente llamada Megamind's Guide to Defend Your City, que ya cambió de nombre y ahora se llama Megamind Rules. En agosto de ese año la serie entró a producción y para celebrar, de la nada, llegó el tráiler de una nueva película de Megamente exclusiva para Peacock. ¿Pero realmente valieron la pena estos 14 años de espera? Así llega, obviamente 14 años tarde, Megamente contra el Sindicato de la Perdición, dirigida por Eric Fogel y escrita por Alan Schoolcraft y Brent Simmons, escritores de la primera película. Cuenta con las actuaciones de Keith Ferguson, Laura Post y Josh Brenner, quienes sustituyen a Will Ferrell, Tina Fey y David Cross. En esta nueva secuela han pasado solo dos días desde que Megamente derrotó a Titán y está intentando adaptarse a esta nueva vida de superhéroe, deteniendo villanos, recibiendo las llaves de la ciudad, etc, etc, etc. Sin embargo, esto no significa que las cosas estén bien y tengan los mejores resultados. Compa, anteriormente llamado Servil, siente que no está siendo valorado lo suficiente por Megamente, así que renuncia después de que él rechaza su petición de volverse un secuaz. Roxy cree que su trabajo está estancado y busca validarse profesionalmente de varias formas. Y Megamente se reencuentra con su viejo equipo, el Sindicato de la Perdición, compuesto por cuatro supervillanos. Sí, sé lo que están pensando. ¿Y estos quiénes son? ¿De qué alcantarilla salieron? ¿Por qué tienen poderes? Bueno, no lo sé, no lo sé y no lo sé. Se dice que era un grupo de supervillanos liderado por Megamente y que él les ordenó esperarlo en prisión, bla 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 bla, hasta que se adueñara de la ciudad. No tiene mucho sentido considerando los eventos de la primera película y también el simple hecho de que el arco de personaje de Megamente es lidiar con su soledad y el rechazo de la gente. Pero bueno, la secuela debe existir, ¿no? El Sindicato de la Perdición escapa de prisión y creyendo que Megamente es malvado todavía, quieren continuar con su plan malvado, que es enviar a metrosidad al espacio. Así que Megamente, junto con Roxy, se ve forzado a continuar con la mentira. Tiene que fingir enfrente de ellos que es malvado para así no enfrentarlo solo y al mismo tiempo tiene que cuidar a la ciudad de los desastres que crea todo este disfuncional y horrible equipo. Vamos a poner las cosas en claro aquí sobre la mesa. Esta mesa. La película no es más que un tráiler o una especie de piloto para la serie animada que ya está en Peacock, Megamind Rules. Y se nota desde el segundo número uno que esto no va a tener ni de chiste la calidad de la película original. ¿Cómo lo pueden notar? Bueno, muy sencillo, porque el logo de DreamWorks ni siquiera tiene al niño pescando en la luna que siempre tiene al inicio. Ahí está la luna vacía, sin chiste, no hay nada. Verán, la primera película tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares. Lo cual, en cierta cantidad, se fue a pagarle estrellas del calibre de Will Ferrell, Tina Fey, David Cross, Brad Pitt, Jonah Hill, J.K. Simmons y Ben Stiller. Esta secuela no tiene las estrellas y tampoco tiene el presupuesto. Eric Fogel mencionó en entrevistas que el presupuesto de la secuela y al mismo tiempo de la serie animada fue minúsculo. Y que es la razón principal por la cual se dio este bajón de calidad en materia de animación. Y ese cambio es muy evidente, porque se notan las texturas plastificadas, los VFX limitados, los momentos en los que los esqueletos de los personajes se dislocan, las largas escenas en las que los personajes pasan segundos sin moverse y también el tratamiento de los personajes secundarios, que en ocasiones están metidos en un loop constante. No quiero meterme con la animación de la película porque, pues desgraciadamente, Fogel tiene razón. No sé exactamente cuál fue el presupuesto de esta secuela, porque Peacock y otros servicios de streaming no lo hacen público. Y tampoco sé si su presupuesto estuvo considerado también en el de la serie animada, lo cual creo que es muy probable. Y tener un presupuesto bajísimo evidentemente afecta el resultado final. Lo único que podría salvar a la película sería un excelente guión, lo cual no tiene. A pesar de que los escritores de la película original están involucrados, la secuela está llena de malos chistes, malos personajes y muchos cambios innecesarios. Antes de que se enojen porque Servil ya no se llama Servil y ahora se llama Compa, consideren que el cambio se hizo también en inglés porque pasó de ser Minion a Old Chum. Todo para evitar que otra vez la gente haga comparaciones innecesarias con los Minions. Ese es el único cambio aceptable y el cambio que debieron hacer desde la primera película. Pero bueno, nadie sabía que en 2010 los Minions se convertirían en estos monstruos corporativos que son ahora. Pero el añadir a este horrible personaje que es Keiko Morita, que es una niña y en sí que sabe todo de tecnología y que es más lista que Megamente, Compa, Servil o como quieran llamarle, Roxy y todos los personajes que están en la película es espantoso. Es un personaje que está solamente ahí para demostrar que la secuela y la serie tienen un enfoque más infantil y menos familiar. Keiko es un personaje odioso. El mismo Megamente se lo dice pero con palabras más dulces. Es una niña hiperactiva, streamer, fan de Megamente que se mete en situaciones peligrosas y no entiende nada de los peligros sobre salvar al mundo. Si esperan que su personaje tenga una especie de arco, un alivio cómico o similar, pues no ni se emocionen, no lo tiene. Está ahí para que todos los demás digan que ella es genial, como Puchi. Keiko es el personaje que da la motivación, que da las lecciones de vida y también es tan fuerte que puede noquear a Compa de un batazo y que da el golpe de gracia en la batalla final. Pero bueno, ¿qué puedes esperar de un personaje infantil que posa así? Este tropo de personajes es cansado, odioso, espantoso y se siguen haciendo por alguna ridícula razón. Lo mismo se puede decir de los miembros del Sindicato del Mal. Dama Climática, Pierre Presion, Mastodonte y El Caballero Buena Noche. Los cuatro no tienen nada de química, pelean constantemente para definir quién es el líder y solo se esmeran en construirles una motivación o un pasado a dos de ellos. Keiko es que Megamente comente que los conoció tras ir a la escuela de villanos y que tuvo un mentor malvado haciendo un tremendo retcon de los sucesos de la primera película hecho por los propios escritores de la primera película, es triste. Y aquí en esta película hay un montón de momentos así, retcon tras retcon tras retcon tras retcon. La relación entre Megamente y Roxy, olvídala, aquí no existe, aquí no son nada, solamente tienen como esta tensión romántica, pero nunca fueron nada. La música, ignoren el rock y el metal que le gustaban tanto a Megamente, aquí el score está muerto. Pero lo demás estaría bien, ¿no? Eh, pues no. El arco de Megamente y Servil es tristísimo, porque Servil, o bueno, compa, tiene una personalidad completamente diferente a la de la película, dejando de ser el casi hermano de Megamente y un igual para él, a un punto de convertirse en un simple patiño que jamás estará a su altura. Además, la película pinta a Megamente como un inútil que no sabe cómo usar una tostadora, a pesar de después mencionar que él puede recordar contraseñas alfanuméricas enormes. Sí, el chiste de Megamente como personaje es que es olvidadizo por crear más de 10 planes malvados al mismo tiempo, sumado a sus problemas al hablar. Dislexia. Entre disléxicos nos entendemos, pero eso se hacía en pequeñas dosis en la primera película. Del humor ni hablamos, porque hay pocos chistes muy bien hechos, como los que juegan con la dudosa moral de Megamente a la hora de definir si tiene que salvar o no salvar a las personas. Pero los demás chistes son simplones. Muchos recaen en juegos de palabras sin gracia, referencias a películas como Titanic, o letras de canciones de Simon y Garfunkel. Y hay un espantoso, en serio, espantoso chiste relacionado a pinzas para la nariz. Los villanos jamás se van a sentir como una amenaza, porque son más tontos que malvados. Uno de ellos es estúpido al 100% y el otro pues fantasea con tener amigos y vivir al lado de ellos y se encariña con un nosito de peluche, porque sí. No hay momentos en los cuales esto destaque y despegue, porque apenas y sucede algo interesante, mínimamente interesante, la película se encarga de matar todo el interés que puedes tener por ella. No lo digo como un adulto, lo digo incluso en niños. En niños también pasa esto. Uno pensaría que las secuencias de acción serían rescatables, pero tampoco lo son. Considerando que hay muy pocas y una de ellas es una fiesta en la casa de Megamente con los personajes secundarios más tristes que verás en tu vida… Bueno, pues… así están las cosas. En el tercer acto, cuando Megamente se enfrenta al sindicato, la pelea es tan aburrida que deseas que esto termine rápidamente. Pero como dije, esto es una especie de piloto para la serie, que también cambia todo el status quo del universo, poniendo a Roxy como la alcaldesa, metiendo un cerebro sin cuerpo como el verdadero mentor de Megamente y sobre todo agregando los nuevos sets que hay en la serie. Entre ellos un supermercado, el Capitolio, un acuario y una tienda de donas. Estos cuatro sets se repiten hasta el cansancio. Pero esto no termina porque viene la serie que tiene momentos tan increíbles como los siguientes. Megamente comportándose como niño chiquito y peleando con otras personas. Megamente tratando de entender cómo volverse viral en internet. El clásico episodio en el que todos cambian de cuerpo. Y otro más en donde dan el indicio que Metromant debe volver como personaje. Es triste porque me agrada y me encanta la trayectoria de Lick Fogel, quien es productor y director de la película. Y quien, si no saben, es el creador de series como Celebrity Deathmatch y Daria. Vamos, hasta dirigió vacaciones en Jamaica de My Scene. Pero en los últimos 10 años, Fogel ha hecho contenido principalmente infantil, no familiar y series y películas para empresas jugueteras. Es más triste cuando te das cuenta de que el concepto del sindicato del mal viene de un videojuego de Megamente del 2010. Y que DreamWorks sigue sin tenerle fe al personaje. Pero necesitan contenido para Peacock. Veredicto final Vamos a fingir que esta película no es canon, no existe y nunca existió. Lo mismo con la serie. Está al nivel de las series de monstruos contra aliens y los pingüinos de Madagascar, con la diferencia de que al menos estas últimas sí son divertidas de ver. No es la peor película de DreamWorks, que quede claro, no supera lo malas que son Home y Turbo. Pero sí es una película sin alma. Estamos lidiando con una crisis de contenido original causado por el streaming que necesita franquicias ya existentes para poder tener al menos una ganancia mínima. Razón por la que estamos viendo revivals de viejas franquicias como Tev, El Cuervo, Cazafantasmas, Avatar, Rebelde, Pollitos en Fuga, etc. Pero como siempre, todo lo que hace DreamWorks con sus franquicias fuera del cine no es canónico, confirmado por el mismo estudio. Las series de Kung Fu Panda son un universo alternativo, al igual que las derivadas de Madagascar o las de cómo entrenar a tu dragón. Al menos eso es ganancia, ¿no? Y esto fue todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Los dejo y recuerden que pueden suscribirse a este canal y activar la campanita. Pueden seguirme en mis redes sociales y comprar sus tenis del canal o unirse al Discord también. El link está aquí abajito en la barrita de la descripción. Y sobre todo, si les gustó este video, no olviden compartirlo, comentarlo, dejarle su like. El siguiente video será nada más y nada menos que Kung Fu Panda 4. Entonces vayan poniendo aquí sus predicciones. ¿Está buena? ¿Está mala? Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!